Muy bien, papitos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta conferencia que nos pareció muy interesante y muy necesaria compartir con ustedes que después de ya mes y medio de estar en casas, pues puede ser que las ideas se estén acabando para mantener a sus hijos en paz, tranquilos y también para que ustedes se mantengan tranquilos respecto a lo que está sucediendo. Porque como mencioné en la primera conferencia que tuvimos, esto va a terminar, esto tiene un fin, pero tenemos que saber llegar con tranquilidad y con paciencia a ese fin. Entonces, con mucho cariño y muchísimo agradecimiento porque sé que ha estado sumamente ocupado. Recibo al maestro Arturo Guerra Bedoya, originario de Puebla, miembro de los Scouts de México por más de 15 años, profesor por más de 30 años, conferencista en varios estados de México, fue director de la Escuela de Filosofía de la UPAEP, así como director de la formación de bachilleratos de la UPAEP también, maestro del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo, maestro de la UPAEP en Escuela de Negocios y actualmente es presidente de la Federación de Escuelas Particulares en Puebla y miembro del Consejo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Y además de toda esta experiencia, es un gran compañero, es un gran ser humano y siempre, siempre se ha mostrado muy dispuesto a ayudarnos y a compartir sus conocimientos y experiencias. Por lo tanto, muchas gracias Arturo por estar aquí. Ahora sí, te cedo la palabra. Muchísimas gracias Brenda. Bueno, se me olvidó decirle a los papás, escriban sus preguntas conforme vaya avanzando la plática, escriban sus preguntas en el espacio de mensajes del chat. Yo voy a ir apuntando las preguntas y ya cuando finalicemos, se las voy a leer al maestro Arturo para que él pueda dar respuesta. Ahora sí Arturo, todo tuyo. Muchas gracias. Pues la verdad es un gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio que me han brindado, que es un espacio distinto, diferente, porque bueno, pues es virtual, ¿no? Este, bueno, decíamos hace tiempo que esto alguna vez lo íbamos a vivir y creo que ya lo estamos viviendo, ¿no? Más rápido de lo que nosotros imaginamos, más pronto nosotros imaginamos, pero desafortunadamente también bajo una circunstancia y una situación un poco más compleja, ¿no? Porque nunca habíamos pensado que esto pudiera darse de esta manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre hay oportunidad de iniciar esto, de, 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 digo, de dar, ¿no? A los resultados, ¿no? Que debemos darlos, ¿no? En las circunstancias que deben ser, ¿no? Y ahora más en particular, pues los padres, ¿no? Que tienen a los hijos todo el día en la, en la, en la casa, ¿no? Que los hijos, pues extrañando, ¿no? A los compañeros, porque precisamente una característica que yo decía hace rato, este, en una clase que estoy dando, algo que nos caracteriza son las relaciones, ¿no? El ser humano es un ser de relaciones, ¿no? Desde que nacemos, nacemos relacionados, ¿no? Por ejemplo, pues nace, nacemos del vientre de una, de un, de nuestra madre, ¿no? Y una mujer con la que nos relacionamos durante nueve meses, ¿no? Y esos nueve meses, pues, eh, darle una relación muy entrañable, ¿no? Porque es dentro de las entrañas, ¿no? Y entonces es dentro de, y es algo entrañable, ¿no? Por eso, el, el ser madre, ¿no? Es algo espectacular, algo único y realmente muy valioso, ¿no? En cierta, pues esto, este, pues los hijos, aparentemente, en algún momento, creo que no sabemos apreciarlo, pero conforme vamos creciendo, vamos madurando, nos vamos dando cuenta del significado que tiene todo esto, ¿no? Entonces, para mí es un gusto venirles a hablar del tema sobre ser padre en tiempo de crisis, ¿no? ¿Qué significa ser padre en tiempo de crisis? Yo sé que la, la crisis, el término de crisis, nos, no, lo tenemos en una connotación un poco negativa, ¿no? Y entonces, eh, a veces nos da miedo, nos da temor hablar de crisis porque pensamos que es algo negativo, pensamos que es algo que, que va, eh, a cambiar, ¿no? Las cosas y nos va a mover a un escenario, pues, que obviamente no conocemos, no sabemos y por lo mismo, ¿sí? Pues es lo que nos atemoriza, ¿no? Entonces, decimos que cuando fuimos, fuimos concebidos, fuimos concebidos en una realidad, en un entorno, ¿no? Un entorno a través del cual precisamente, pues, era un entorno biológico, ¿no? Meramente biológico. De hecho, cuando nacemos, lo, lo que tenemos que desarrollar primeramente son nuestros sentidos, ¿no? Estos sentidos que de alguna manera, pues, nos van a servir para ir teniendo esta relación, interacción con el mundo externo, ¿no? La vista, el oído, el gusto, el tacto y todo este tipo de cosas. Sin embargo, ¿qué pasa? Poco a poco vamos creciendo, vamos perfeccionando estos sentidos porque además nacemos, por ejemplo, sin el perfeccionamiento de ellos, ¿no? Lo que vemos, lo que oímos, lo que saboreamos, lo que, todo esto lo hacemos de una manera muy imperfecta, ¿no? Muy, muy imperfecta. Entonces, tenemos que seguir afinando nuestros sentidos, ¿no? Una vez que hemos afinado nuestros sentidos, pasamos a la parte interna y entonces empezamos a encontrar otra realidad. Ya no es la realidad solamente externa, sino es la realidad interna de mi ser. ¿Quién soy yo? Y entonces empiezo a descubrir mis sentidos internos, mi sentido común, que eso que huelo, lo huelo yo, que eso que oigo, lo oigo yo, que eso que veo, lo veo yo. Entonces empiezo a descubrirme, ¿no? Al mismo tiempo que este entorno que me rodea, que empiezo a cobrar conciencia, cobro conciencia del entorno en cuanto a lo que soy, ¿sí? Y en cuanto a lo que es. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esto que nos va rodeando, vamos empezando a definirlo, ¿no? Y la forma de definirlo, pues es muy interesante porque la definición de este entorno, ¿sí? En la que sigue Ingeniero si gusta, este entorno que hemos definido, pues ¿qué sucede? Es una realidad en la que nos permite interactuar, ¿no? Interactuar bajo un esquema, el esquema de ser hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto, qué tanto, por ejemplo, aquí la pregunta, ¿qué tanto los padres conocen la realidad de los hijos? ¿Y qué tanto los hijos conocen la realidad de los hijos? Yo, la verdad, me he llevado gratas sorpresas, digo, soy padre, y realmente yo pensé, ¿no? Pensé por mucho tiempo que conocía la realidad de mi hijo. Pero lo que he descubierto, ahora sí que en realidad lo que he descubierto, es que más bien lo que yo conozco son la realidad de mis experiencias a través de mi hijo, ¿no? Es decir, las experiencias que yo tuve, ¿no? Y que de alguna manera me formaron, me hicieron, y que esas experiencias, este, pues, me han hecho, y que yo quisiera que mi hijo, ¿sí? En cierto sentido, viviera esas experiencias como yo las viví. Y entonces pienso, ¿no? Y me voy formando un concepto de mi hijo a partir de mis experiencias, no a partir de las experiencias de mi hijo, ¿no? Que son muy distintas, ¿no? Lo que yo estoy viviendo y lo que él está viviendo es una realidad distinta. Entonces, creo que aquí es donde empieza la crisis. La crisis empieza en que el hijo no entiende al padre, porque el padre está partiendo de sus experiencias, ¿no? Y está hablando de sus experiencias y está tratando de que nosotros aprendamos de sus experiencias cuando esas experiencias no las hemos, el niño no las ha vivido. Y entonces, por lo tanto, empieza el conflicto, empieza la crisis, empieza el conocimiento. Y entonces, el niño se cuestiona y dice, bueno, a ver, ¿qué me está queriendo decir, no? Y no lo entiendo, no sé qué me quiere decir. Y entonces, ahí se presenta una primera crisis, ¿no? Y por otro lado, el padre tampoco entiende al hijo, ¿no? Porque el padre está queriendo explicarle una realidad, pero una realidad que no es la realidad en muchas ocasiones la del hijo. Y entonces, los hijos, tienen que hacer un esfuerzo por tratar de conocer la realidad de los padres. Y la forma ideal de conocer la realidad de los padres es a través de las conductas, de cómo se conduce el padre, qué es lo que hace el padre, cómo se comporta, cómo hace las cosas, qué es lo que dice, qué es lo que expresa. Y entonces, ¿sí? El hijo va aprendiendo a través de él, sin que en ocasiones el padre lo note y sepa, ¿no? Y entonces, a veces, eso es lo que nos genera crisis. El no saber conjuntar nuestras experiencias actuales como padres, ¿no? Y las experiencias de nuestros hijos. Y entonces, que son muy distintas. Y entonces, ahí es donde empieza la crisis. En este momento, por ejemplo, ustedes, ¿no? Pues están viviendo una realidad interesantísima. ¿Por qué? Porque están todo el día con los hijos, ¿no? Y entonces, es un momento en el que ustedes, de alguna manera, ¿cómo pueden ayudar a sus hijos? Pues, por medio de los ejemplos. Pidiéndolos leer, ¿no? No pidiéndoles que lean, sino piéndolos leer. No pidiéndoles que hagan las cosas, sino haciendo las cosas con ellos. No pidiéndoles aquí y allá, sino más bien que los niños vean lo que ustedes están haciendo. Y eso que ustedes están haciendo, en cierta forma, es la mejor enseñanza y es el mejor aprendizaje que un hijo puede tener. Y entonces, el hijo va aprendiendo precisamente a partir de esas experiencias que él va viviendo, ¿sí? Y que el padre, la madre, le va transmitiendo. Si la madre le va transmitiendo estas vivencias, pues, obviamente, eso que está viviendo en casa, pues, lo está aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende el niño a estudiar? Ah, pues, viendo a la mamá estudiar. ¿Cómo aprende el niño a, cómo se llama, a hacer tarea? Pues, viendo que el padre está haciendo tarea. Entonces, de esta manera, valora, valora muchísimo. Los hijos valoran muchísimo más esto que lo que uno les diga, ¿no? La clásica frase que siempre se usa es que a los hijos por un oído les entra y por otro les sale. Pues, claro, porque los niños no aprenden así, sino que aprenden a través del ejemplo de los padres. Y uno se lleva gratas sorpresas porque cuando pasa el tiempo, uno descubre cómo el hijo realmente aprendió muchísimas cosas sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Y no nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque no pusimos atención en las experiencias, en estos testimoniales que hicimos frente a nuestros hijos. Y a veces, a esos no les damos importancia y creo que son los más importantes. Entonces, en este tiempo de crisis, una cosa importantísima es eso, ¿no? El poder dar ese testimonio, el poder enseñar a nuestros hijos, ¿sí? A calmarse, por ejemplo. Si queremos que estén calmados, bueno, el primer calmado debe ser uno, ¿no? Es que no me grites, ¿no? Pues, si empezamos a gritar, pues, obviamente el niño empieza a gritar. Está aprendiendo una conducta, ¿sí? Y está atendiendo estas cosas. Entonces, creo que es importante que ahorita, en este tiempo que estamos viviendo, los niños valoran, valoran impresionantemente todo lo que hacen los padres por ellos. No, creo que ustedes lo vivieron y lo han vivido y lo están viviendo, ¿no? Pero no, los hijos no saben transmitir. ¿Y por qué no lo saben transmitir? Porque de alguna manera es una enseñanza de ellos para cuando sean padres. No de ellos para que sean hijos, sino para cuando sean padres. Entonces, son enseñanzas que se van acumulando, se van quedando y posteriormente van a ir saliendo. Por eso es bien importante esto, ¿no? La vez pasada que me hicieron un favor de invitarme, una cosa que yo recalqué y que vuelvo a recalcar aquí, la verdadera formación es en la infancia, en las primeras edades. El niño se forma verdaderamente en las primeras edades. Ya cuando el niño llega a bachillerato o a universidad, ya está formado. Ya está formado en base a qué fue lo que lo formó. Los ejemplos de los padres. Esto es algo fundamental. Por eso, muchas veces los niños toman como modelo a ciertos personajes, a ciertos héroes. ¿Y por qué los toman? Por la conducta, por cómo se comportan, qué representan, qué hacen, qué aquí, qué significan, en base a sus acciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los niños son muy dados a tomar como ídolos a los jugadores de fútbol y todo eso por su conducta, por este tipo de cosas. Y las niñas de igual manera, ¿no? A veces a las actrices en las novelas y todo eso, o a las cantantes, ¿no? Las van siguiendo precisamente por eso, porque para ellas significan un testimonio, un aprendizaje de vida. Entonces, es importante que esto lo vayamos viendo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esto, ¿cómo lo podríamos resumir, no? Pues que la crisis se presenta cuando se subestima una realidad que se pensaba de otra manera. A veces subestimamos a nuestros hijos. A veces nuestros hijos tienen una capacidad verdaderamente impresionante, que nosotros no nos damos cuenta de ello. Porque además, nosotros tenemos una capacidad enorme, ¿no? Que realmente es inagotable. Y por eso, por eso ocasionan crisis, ¿no? Porque subestimamos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entender qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que están queriendo ellos. Y a lo mejor lo que están queriendo, lo que nos están pidiendo, es algo sencillo. Y entonces, hay que prestarles atención. ¿Y cómo prestarles atención? Bueno, pues precisamente diciéndoles que, bueno, a ver, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que logremos? O sea, que se sientan acompañados, que se sientan comprendidos, que se sientan escuchados. ¿Por qué? Porque están desarrollando todavía sus sentidos, están desarrollando todas estas capacidades cognitivas que los niños están descubriendo, ¿no? Porque uno nunca termina de descubrir. O sea, realmente uno nunca termina de descubrir. Y es algo que es interesante. ¿Por qué? Fíjense. Se ha descubierto didácticamente, pedagógicamente y psicológicamente. Que, por ejemplo, hay personas que desarrollan más la visión que la audición. Otras desarrollan más, por ejemplo, el gusto que el olfato. Otras desarrollan más la parte del tacto que de la vista, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A esos aprendizajes que tuvieron de niño, ¿sí? A través de los ejemplos, de las conductas que fueron tomando. Si el padre le enseña con testimonio, con ejemplos a escuchar, ¿el niño qué va a hacer? Va a desarrollar su sistema auditivo. Si el papá le enseña a ser visual, el niño va a desarrollar su sistema visual. Si la mamá le enseña, ¿sí? Por ejemplo, el sistema, bueno, auditivo, pero a través del habla, de hablar, ¿sí? Pausada, tranquila, mesuradamente, el niño va a aprender eso. Y así sucesivamente, entonces, es algo que esta crisis se da cuando a veces subestimamos que pensamos que no tienen esa capacidad, cuando en realidad la tienen. Todos la tenemos, nada más que hay que saberla, conducir y aprovechar. La que sigue, ¿no? ¿Qué tanto sabemos de nuestros hijos? Es una pregunta que no sé si ustedes se han hecho, ¿no? Y que si se han hecho, bueno, pues hay que hacerlo, hay que hacerla todos los días. ¿Qué tanto sabemos de nuestros hijos? ¿No? Que no es una pregunta retórica, sino crítica. ¿Y a qué me refiero con crítica? Crítica viene de criticón, que significa conocimiento, conocer. Es un término precisamente latino, que significa conocimiento. Entonces, ¿qué buscamos? Pues buscamos precisamente responder a esa crisis, es decir, a ese conocimiento. Nosotros ciertamente llegamos a conocer a nuestros hijos, pero no conocemos su potencial. Simplemente conocemos a nuestros hijos como hoy se muestran, pero atrás de ellos hay un potencial enorme, 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 que muchas veces no alcanzamos a conocerlo. ¿Por qué? Porque precisamente como ya decimos haberlos conocido y como ya sabemos y creemos conocerlos, los limitamos. Y entonces, ¿qué sucede? Su realidad la limitamos. Su espectro de desarrollo, de crecimiento lo vamos limitando. Y entonces, en realidad, ¿no? ¿Qué significa conocer? ¿Qué implica conocer? Pues conocer precisamente es, ¿sí? De alguna manera, compartir, ¿no? Compaginar, ¿sí? Comprender, ¿no? Y comprender en el sentido de lograr lograr, no solamente llegar al entendimiento, sino llegar a la vivencia de esas cosas que el niño está experimentando, que el niño está sintiendo, ¿no? Entonces, cuando el niño siente temor, ¿no? Pues hay que enseñarle a ver por qué ese temor, por qué esa angustia. No solamente decirle, es que olvídate la angustia, olvídate el temor, no pasa nada. No, a ver, ¿qué te está ocasionando ese temor? ¿Por qué te está provocando angustia este examen? Y entonces, ¿para qué? Pues para que el niño aprenda, en cierta forma, qué es lo que lo está ocasionando, qué es lo que lo está provocando. Y con ello, pues puede encontrar una respuesta. Muchas veces, la forma de conocer es, precisamente, evitar estas situaciones. Si yo tengo miedo, ¿sí? ¿Qué hago? Evito el miedo, ¿no? A ver, qué es lo que me está provocando el miedo. Y entonces, entender qué es lo que me está provocando el miedo. Y de esta manera, yo poder, ¿sí? Salir adelante, ¿no? Porque, ah, pues a lo mejor el miedo que estoy teniendo, es un miedo que a veces pudiera ser, este, absurdo, ¿no? O tonto, ¿no? O poco inteligente. Entonces, aquí tenemos que ser nosotros lo suficientemente capaces para poder resolver ese entorno, esa realidad que a veces no sabemos afrontar y que no sabemos cómo nuestros hijos pudieran aprender a afrontar esta realidad. Y pues la manera más fácil, más sencilla es esta, ¿no? Ok, la siguiente. Bien, los hijos saben muchas cosas de los padres, ¿eh? Nuestros hijos saben muchísimo más de nosotros que nosotros de ellos, ¿eh? Pensamos que a veces no entienden, pensamos que a veces no saben, pensamos que a veces, ¿sí? Y como que de repente creemos que le estamos ocultando las cosas. Pero, en realidad, ¿sí? No es eso y no es así. Por eso, es un momento, ¿sí? De ir entendiendo a los hijos de cómo funciona, ¿sí? Propiamente su entendimiento, ¿no? Suena tautológico, pero cómo ellos entienden y cómo funciona ese entendimiento, ¿no? De hasta dónde pueden ellos lograr conocer a sus padres. Por ejemplo, ¿qué tanto los conocen? ¿Cómo los conocen? ¿Qué es lo que han hecho para conocerlos, ¿no? De qué manera los han conocido. Y entonces, a lo mejor, los conocen por pláticas que han tenido en las comidas, ¿no? Familiares. Ah, yo ya me enteré que mi padre hacía esto. Ah, yo ya me enteré que mi mamá hacía esto otro. Yo ya me enteré esto y aquí. Y eso es padre, porque eso los emociona y eso va descubriendo otra cosa muy interesante, ¿no? Pero también nosotros, ¿qué tanto conocemos de nuestros hijos? Y entonces, para ello, no solamente es cosa de charlar con ellos, sino de ponernos a hacer cosas con ellos y ver de qué son capaces. Y descubrimos que tienen una capacidad impresionante de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, pongo un mal ejemplo, ¿no? Un mal ejemplo que es mi hijo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí lo que me asombra y lo que me tiene verdaderamente asombrado es la capacidad de mi hijo, ¿no? Él es muy auditivo, cosa que yo no lo soy. Yo no soy auditivo, yo soy muy visual. Mi hijo no es visual. Y entonces, ¿de quién lo aprendió? Pues de su mamá. Y fíjense, es interesante, porque él, por ejemplo, ahorita, digo, ya está más o menos grande, ¿no? Y él solo ha ido aprendiendo cosas por cuenta propia y que se le facilita. Y la verdad es que, ¿qué es lo que me faltó a mí, no? Y lo digo por experiencia, acercarme un poco más a él, a saberlo escuchar, a saberlo, ¿no? Por ejemplo, estar un rato con él, ¿no? Porque él en momentos se metía a hacer música, le gustaba hacer música. ¿Por qué? Porque es muy auditivo. Y a veces pensamos que era una perdedera de tiempo. Y en realidad, no, fue una inversión, ¿no? Digo, fue una inversión tal que ahorita, pues él afortunadamente ahorita ya maneja casi tres idiomas completos, ¿no? Entonces, digo, ¿y cómo se aprenden los sims? A través de la audición. Entonces, creo que es importante, ¿no? Entonces, ¿qué tanto conocemos a nuestros hijos? ¿Qué hacen nuestros hijos? Y en eso, ¿qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué están haciendo esto? No lo hacen nada más porque sí, lo hacen por alguna razón, porque les gusta, porque les atrae, porque se les facilita, porque les hace sentirse vivos, ¿no? Vivos, porque les hace sentirse ellos mismos quienes son. Y entonces, todo eso es lo que definimos como verdad, ¿no? Que es ese momento específico para interactuar y para abrir esos espacios de entendimiento. Es decir, la verdad, lo verdadero, tiene que ayudarnos a abrir esos espacios con nuestros hijos, ¿no? Y abrir esos espacios es, por ejemplo, ver qué es lo que más le gusta. También aprender qué es lo que más temen, qué es lo que más les angustia, qué es lo que más le preocupa. Y en base a eso, bueno, eso, irlo descubriendo con ellos es una cosa extraordinaria. Por eso, miren, ahorita que estamos viviendo bajo esta situación, estamos descubriendo cosas verdaderamente extraordinarias en la educación, ¿sí? De nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son ahora quienes nos están enseñando a nosotros, ¿no? ¿Sí? Quienes nos están enseñando a nosotros. Y son ellos los que ahora nos están enseñando. Entonces, hagámosle ver realmente lo importante que son y lo importante que está haciendo que ellos también vayan descubriendo esas cosas. Porque hay muchas cosas que nos pueden enseñar ellos y que nos están enseñando ellos, ¿no? Y que realmente aquí lo más importante y sobre lo que se basa la verdad es la confianza. Confiar, ¿no? Es decir, fiarnos de, ¿sí? La fe, ¿no? El confiar, el fiar, ¿no? La fe, ¿qué cosa es? La fe es un conocimiento. La fe es conocer de una manera tal que lo que yo sé, lo sé porque me lo están diciendo. Porque alguien me lo está diciendo. Entonces, esto es lo interesante. Esto significa fe. Alguien me lo ha dicho y yo lo acepto. Y digo, es verdad, ¿no? Es verdad. Por ejemplo, ahorita, pues no los veo a todos ustedes, pero es verdad que ahora íbamos a tener esta charla con ustedes. Pues claro, es verdad. Yo me fié, ¿sí? De, este, de Brenda y de Mariela y, pues aquí estoy. Y entonces, la confianza es el fundamento de la verdad. Hagamos que los niños, que los hijos se sientan confiados. Es decir, que descubran el valor de la confianza, ¿no? Y que ellos se sientan verdaderamente, ¿sí? Que les estamos teniendo confianza. Que eso es un valor riquísimo para ellos, ¿no? La que sigue. Bien, una vez que hemos logrado esto, pues un hijo nunca verá a un padre con malos ojos. Nunca lo va a ver con malos ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprende del padre a ver con amor. En este caso, lo traducimos. ¿Qué pasa con el hijo? El hijo aprende de la madre a ver con el corazón. Y entonces, el hijo a veces tiene una mirada, ¿sí? Que nosotros no captamos, ¿no? ¿Por qué no captamos? Porque precisamente está viendo, ¿sí? Como nosotros vemos. Y entonces, si yo veo de una manera negativa, pues mi hijo va a ver de manera negativa. Si yo veo de una manera distorsionada, pues mi hijo va a ver de una manera distorsionada. Entonces, ¿yo cómo quiero, cómo quiero que mi hijo vea las cosas ahorita que se están presentando? ¿Yo qué tengo que hacer para que mi hijo vea las cosas bien? Que este momento de crisis, que este momento así, que pues está aquí a veces aburrido, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues que no las vea, ¿sí? ¿Así? ¿Y cómo las va a ver diferentes? Ah, pues a través de mi mirada. Y entonces, yo tengo que hacerle que descubra, a través de mi mirada, aquello que él quizá no alcanza a ver. Y lo que yo no alcanzo a ver, pues verlo a través de él también, ¿no? Porque hay muchas cosas que podemos seguir viendo a través de los hijos. Y que lo que vemos a través de los hijos son cosas verdaderamente interesantísimas, ¿no? Muy interesantes. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Fíjense, cuando me pidieron dar la plática y todo eso, yo me quedé pensando en varias cosas, investigando y todo ello, pero me vino a la mente una situación, ¿no? ¿Qué situación? Fíjense, fue algo muy curioso porque mi hijo, a los 19 años, ¿no? Bueno, tuvo una novia, ¿no? Que, pues era, ¿cómo se llama? Sobrecargo. Y pues tenía la facilidad de viajar por todo el mundo, ¿no? Era sobrecargo una aerolínea europea, ¿no? Entonces, viajaba por todo el mundo. ¿Qué fue lo que sucedió? Papá, me voy a Miami con ella. Híjole. Pues, ¿qué se puede uno imaginar, no? Y luego, pues uno dice, ¿no? Uno que a veces se formó así, medio conservadora y todo. Y la verdad, después de ese viaje y después de año y medio, dos años que regresó del viaje, tuve la oportunidad de platicar con él. Y la verdad fue impresionante porque me dijo, Papá, tú me enseñaste esto, tú me dijiste esto, tú me transmitiste estos valores, tú me transmitiste estas cosas. Y entonces, ¿sabes qué? Los aprecio. ¿Y por qué los aprecio? Porque yo sabía que en el viaje tenía que comportarme así. Tenía que hacer esto, no tenía que hacer esto otro. No hice esto, no hice aquí. ¿Por qué? Porque aprendí de ti. Y esto fue lo que me quedé así. Híjole. Pues la verdad es que yo no conocía eso de mí. No lo conocía. Y es esa parte que a veces desconocemos de nuestros. Y entonces, aprendemos de nuestros hijos, ¿sí? A través de su mirada. A través de esto. ¿Pero por qué lo aprendió así? Porque uno ve también las cosas así. Y entonces, cuando me empezó a decir esas cosas, dije, ah, fíjate, aprendió a través de lo que yo sentía, de lo que yo vivía, de lo que yo en cierta forma le enseñé a ver. Sin que necesariamente le decía, mira, ve, ve las cosas así son, ¿no? Simplemente uno como padre ve las cosas y al ver las cosas, uno pues las valora, las aprecia y les da un significado, ¿sí? Este significado puede ser bueno, puede ser agradable, puede ser malo, puede ser desagradable, puede ser útil, puede ser nocivo, puede ser indiferente. Y entonces, aquí los hijos captan todo eso. Y entonces, los hijos son verdaderamente hábiles. Entonces, hoy que están próximos a ustedes, hoy que los hijos están todo el tiempo en casa, ¿qué es lo que hacen? Pues los observan mucho más que antes. Y lo que están observando, lo están aprendiendo. Lo que están viendo de ustedes, lo están aprendiendo. Lo que están haciendo ustedes, lo está aprendiendo. Y lo está aprendiendo para ponerlo en práctica, no ahorita, no ahorita, sino el día de mañana. Y entonces, es cuando uno dice, ah, caray, pues sí vale la pena. Realmente, hay que saber confiar en los hijos y hay que saber ver, ¿no? Ver con esa mirada de amor, de confianza, de ternura, ¿no? De cariño, porque eso es lo que más van a valorar el día de mañana los hijos, ¿no? La que sigue, ¿sí? La confianza, como decimos, no se gana, ¿sí? Aquí está mal, se regala. Y es algo que debe ser especial. Nosotros tenemos que regalarle a nuestros hijos confianza. Pues no sabemos cuándo la requiera el padre, ¿no? Y mucho menos cuándo la requiera el hijo. A veces, pues no sabemos cuándo debemos confiar en nuestros hijos, ¿no? Porque es que, ¿sabes qué? Este niño, como que es mala influencia. Como que esta niña, como que no me late. Y entonces, empezamos a generar desconfianza en nuestros hijos, no por nuestros hijos, sino por otros. Cuando en realidad lo que debemos hacer es, debemos confiar en nuestros hijos, ¿no? Demos confianza a nuestros hijos. Y dando ejemplo de humanos ante los momentos más simples, pero también más significativos e importantes. Este tiempo que estamos viviendo es muy significativo porque está marcando a la humanidad. Algo que estamos viendo, estamos en un proceso de un cambio de época que ha tardado mucho tiempo. Fíjense, el cambio de época se inició en 1968. Y es un tiempo que no ha terminado ese cambio de época, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder después de esto? Por eso, posiblemente veamos ya el fruto de una nueva época. Y esto, ¿cómo lo vamos a ver? A través de lo que nosotros logremos darle de significado a estas experiencias, a esto que estamos viviendo. Hoy, lo que estamos viviendo, ¿sí? En cierta forma, es algo que va a poner la base para el futuro. A los alumnos que tengo de universidad, que son muchachos de 19, 20 años, una cosa que les he remarcado muchísimo, 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 es que el futuro está en ellos hoy. No el futuro está en ellos mañana, no, está hoy. Y lo que hagan hoy o dejen de hacer hoy, vamos a verlo reflejado mañana. Y por lo tanto, hoy tenemos que hacer las cosas para que veamos qué futuro queremos. Y entonces, lo que hagamos hoy con nuestros hijos, lo que logremos sembrar en nuestros hijos, es lo que vamos a ver mañana. Y entonces, ¿qué futuro queremos de nuestros hijos? Bueno, pensemos qué estamos haciendo hoy, qué estamos transmitiendo hoy, cómo estamos haciendo que nuestros hijos sean hoy. Lo que hoy son nuestros hijos, eso serán mañana. Y entonces, ¿qué es hoy mi hijo, no? ¿Quién es hoy mi hijo, no? ¿Qué está pasando hoy con mi hijo? Bueno, eso que está pasando hoy, el día de mañana, sí, lo va a transmitir y lo va a convertir en una realidad. Y por eso, hoy es importante este proceso de asimilación, ¿no? De, por ejemplo, aprender al cuidado, ¿no? A saberse cuidar y un cuidado responsable, sí, formal, ser, que realmente así es, ¿no? Por ejemplo, este, bueno, uno como hombre, pues realmente algo que pasa como hombre, muchas veces, este, uno no tiene la misma visión que tiene la mujer, ¿no? A veces uno se lanza a la aventura, ¿no? Este, por ejemplo, creyendo que esto del virus es puro cuento, que no existe, que no sé qué, que no aquí, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, sí, ¿qué pasa? Hoy los niños ya no son tan fáciles de, ¿sí?, de manipular, ¿sí? Y entonces, creo que es algo que es interesante. Antes, ¿no? Digo, no sé, y ustedes lo están viviendo en casa, ¿no? Nosotros antes, pues nos entretenían con la televisión y la televisión, pues era, era de la casa y nos sentábamos ahí viéndolos todos. Ahora los niños, a través de los medios electrónicos, pues ya no sabemos qué ven. Y entonces, a veces, no es que estemos tratando de revisar a ver qué ven, sino más bien enseñándoles a saber qué tienen que ver. A ver, ¿qué tienen que ver? ¿Y cómo? Pues con ejemplos, ¿no? Sí, diciendo, oye, mira, yo vi este programa que me pareció interesante, yo vi este otro programa. Y entonces, en esta situación de diálogo, esto va a generar precisamente esta situación, ¿no? O, oye, ¿qué te parece si vemos este programa, este documental aquí y allá? Que esto, pues va a ayudar a que el niño aprenda a ver ese tipo de situaciones, ¿no? O vamos a leer esto, ¿sí? Vamos a descubrir esto. Y entonces, el niño va a ir tomando eso en consideración para su vida futura, ¿no? Bien, la que sigue. Ya casi terminamos, ¿no? Bien, este momento es de sumar, ¿no? Es de sumar, más que de restar, ¿no? Tenemos que aprender a sumar. ¿Y sumar qué es? Es agregarle algo más a nuestra vida. Hacer que nuestros niños le agreguen sentido a su vida, ¿no? Y entonces, tenemos que enseñarles a que ellos mismos aprendan a agregarle algo a su vida. Y esto que le agregan, pues tiene que ser muy importante, ¿no? Y por eso, precisamente, tenemos que orientarlos, ayudarlos a que ellos descubran qué es eso importante para su vida, ¿no? Y entonces, hagamos que los niños se sientan, ¿no? Que quizá lo más importante ahorita, lo más, es la vida. El valor más importante, el valor más significativo, el valor más representativo es la vida. Segundo, la familia. Creo que ese valor es fundamental. He tenido oportunidad de trabajar con jóvenes desde hace mucho tiempo. Y he venido viendo cómo poco a poco el valor de la familia va quedando como en un tercero, cuarto y hasta quinto lugar, ¿no? O sea, a mí ya la familia, o sea, mi familia, o sea, mis padres, mis hermanos, sí me interesan. Pero yo, formar una familia, no. Yo, tener una familia, no. Y entonces, vemos cómo los jóvenes han ido haciendo de menos a la familia. Y yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es sumar a la familia. Hacer que la familia sea importante. Que los niños sientan que la familia es un elemento, ¿sí? Esencial en la sociedad. Porque gracias a la familia, realmente esto se va a ir fomentando poco a poco y se va a ir fortaleciendo. Y entonces, cuidemos en todo momento, por ejemplo, las palabras, las miradas, los gestos, los recuerdos familiares. ¿Cómo hablamos de la familia? ¿Qué decimos de la familia? ¿Cómo nos miramos como familias? ¿Qué gestos tenemos de la familia, no? ¿Qué recuerdos, no? Y entonces, quizá a lo mejor es momento de ir, ¿no? Por ejemplo, desempolvando un álbum, ¿no? Y irlo viendo con los niños. Bueno, aunque ahora ya casi no hay álbumes, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que se tenga. Recordar esos momentos ayuda mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser este momento que estamos viviendo, lo va a ser muy especial para ellos el día de mañana. Y por eso requiere de nuestra atención. ¿Por qué? Porque el quien está influyendo ahorita en este momento más es el padre, la madre. Más que los maestros, más que los amigos, más que otras personas, somos nosotros. Y entonces yo creo que es el momento más indicado para poder formar a mejores ciudadanos, a mejores personas, mejores padres, mejores madres de familia, ¿sí? Mejores hijos. Y entonces, ahí es donde está. Y que valoren el trabajo de casa, ¿no? Algo que a veces pasa es esto, ¿no? Fíjense, la semana pasada tuvimos oportunidad, algunos maestros, de tener un diálogo con el rector del TEC de Monterrey, ¿no? Y algo que él transmitía que fue que estuvo con algunos alumnos, se metió a algunos grupos a platicar con los muchachos. Y algunos muchachos le decían, es que estamos aprendiendo cosas que nunca imaginamos haber aprendido. Y que la verdad, algunos le externaron, híjole, la verdad, no creo que nos dé tiempo de aprender todo lo que pudiéramos aprender, ¿sí? En este poco tiempo que vamos a estar encerrados. Y que algunos, inclusive, decían, híjole, quisiéramos más tiempo para aprender más. Porque hay mucho que aprender de la familia, mucho que aprender de la madre, mucho que aprender del padre, mucho que aprender de los hermanos. Y hay un aprendizaje que es interminable. Y es riquísimo. Es maravilloso. Pero ese aprendizaje no lo vamos a poner a prueba ahorita. Ese aprendizaje va a ser para el futuro. Y entonces, es bien importante este momento. ¿Por qué? Porque los padres están marcando la pauta para el futuro. Ustedes como padres están marcando esa pauta. Y por eso, ¿sí? Precisamente esta situación. ¿Cómo ser padre en tiempo de crisis? Pues es marcando las pautas para el futuro. Esa es la situación. ¿Qué futuro queremos? Y no solo queremos para nosotros, sino queremos para nuestros hijos. Entonces, es momento de ir reflexionando con ellos qué momento deseamos, ¿no? Viendo un estado inseguro, un estado violento, un estado en crisis, un estado en muchas situaciones que no nos gusta. ¿Cómo están? Bueno, pues creo que tenemos la oportunidad de cambiar, de hacerlo mejor, de lograr que este mundo sea mejor. ¿La que sigue? Por eso, ser padre, ser madre, es la tarea más crítica que existe. Porque nadie nos enseña a ser padres. Tenemos que aprender, tenemos que conocer sabiendo ser padres, ser madres, aprendiendo a ser madres. No, no hay otra. Es la más importante de la vida. Y a veces no nos las creemos, a veces no la valoramos, a veces no la entendemos. Y muchas veces cuando la entendemos, pues ya el tiempo ya se fue. Y cuando uno se da cuenta, híjole, me hubiera gustado haber hecho esto conmigo. Bueno, pues tienen la oportunidad ahorita de hacer muchas cosas, de verdad, muchas cosas con sus hijos. De llenarlos de ilusiones, de esperanza, de llenarlos de gratitud, ¿no? De mucha gratitud por el hecho de estar aquí, ¿no? De tomarles la mano, ¿sí? Y caminar con ellos, ¿sí? A su lado. Porque es la tarea más importante que hago. Es la más crítica. Pero crítica, ¿por qué? Porque, híjole, es la más difícil. Creo que de todas las tareas es la más difícil. Porque aquí, si uno echa a perder al hijo, lo echa a perder de por vida. No puede decir, bueno, ya lo eché a perder, ahora ya lo voy a componer, ¿no? No hay composición. Entonces, hay que ver esto como una tarea verdaderamente complicada, ¿sí? Retadora, ¿sí? Y que en estos momentos, en estos momentos, ¿sí? La crisis, ¿quién la hace? Pues la hacemos nosotros. En realidad, la hacemos nosotros. Por lo tanto, esta crisis, ¿no? Va a ser positiva o va a ser negativa dependiendo de nosotros. Va a ser dependiendo de nosotros. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo en este momento? Para que esta crisis valga la pena. Para que sea una crisis que sea valiosa. Que realmente valga muchísimo el haber estado, ¿sí? Encerrados en casa, ¿no? Por dos meses y un poco más de dos meses, ¿no? Posiblemente, ¿no? ¿Sí? Si es que no dice el gobernador que ya se acabó el curso escolar vía línea. Y entonces, pues ahí quedó, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? Y creo que esto es importantísimo. Entonces, ser madre, híjole, es algo verdaderamente complicado. Yo creo que es la profesión, la profesión más difícil, más difícil que hay. O sea, no hay una profesión más difícil que la de ser madre. Porque por lo menos el padre tiene a su auxiliar, tiene a quien le apoye, que es la madre. Pero a veces la madre está sola, se siente sola. ¿Por qué? Porque, pues es cierto, la madre, híjole, tiene una labor y tiene un compromiso enorme. Entonces, ¿cómo lograr salir adelante de esta crisis? Bueno, aprovechando y viendo lo bueno que hay. Aprendiendo y enseñando a los niños lo grande que son, lo magnífico que son. La que sigue. Bien, con todo esto, no, espera, un momento, un momento, bueno. Bueno, ya nada más, este, este video, aunque muestra al padre, pues creo que también las madres, este, lo son, ¿no? O sea, es un video que a lo mejor alguno de ustedes ya lo vio, ¿no? Si no lo han visto, bueno, se vale llorar, ¿no? Se vale llorar porque es un video fuerte, ¿no? Fuerte, ¿por qué? Porque realmente nos enseña y nos muestra hasta dónde un padre, una madre es capaz de hacer por su hijo, ¿no? Y realmente es algo significativo, ¿no? Y bueno, yo quería terminar precisamente con este video para que veamos, ¿no? Cómo ante la crisis siempre hay una respuesta. Siempre hay una respuesta y esta respuesta, si es positiva, el resultado va a ser positivo. Si es una respuesta positiva, sí, va a ser un resultado extraordinario, ¿no? Y entonces, el testimonio de este video, pues es un testimonio que realmente, pues nos deja una gran lección a nosotros como padres, ¿no? Espero que les deje esta lección, ¿no? Y ahorita regresamos a la sección de preguntas. Si hay alguna pregunta, lo vamos viendo. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 That the payment for my sin Was the precious life he gave But now he's alive and there's an empty grave And I know my fever lives I know my Redeemer lives Let all creation testify Let this life within be bright I know my Redeemer lives Let all creation testify Let this life within be bright I know my Redeemer lives My Redeemer lives I know my Redeemer lives I know my Redeemer lives He is I know my Redeemer life I know my Redeemer lives si lo puede quitar ya ok bueno pues todo lo puede en aquel que precisamente lo motiva entonces yo creo que esta es la la situación ¿cómo salir de la crisis? bueno pues precisamente enseñándole que que si se puede y enseñándole cómo y de qué manera entonces pues creo que lo que estamos viviendo hoy es algo histórico que nos tocó vivir históricamente y que el papel de padres que tienen ustedes es un papel pues protagónico ¿no? es protagónico ¿por qué? porque de aquí precisamente va a quedar determinado, va a quedar precisamente marcado el futuro entonces ese futuro va a ser lo que ustedes hoy vayan haciendo con sus hijos para que sus hijos realmente sean ese futuro esperanzador alegre entusiasta ¿no? y que entonces no vivamos una crisis como la que podríamos estar viviendo si realmente lo viéramos negativamente es decir hay que aprender hay que aprender y hay que aprender y aprender de nuestros hijos que son los más importantes pues hasta aquí Brenda no sé si haya preguntas si hay preguntas te digo la primera y vas contestando ¿cómo ayudo a reducir el estrés en en mi hijo si no quiere salir de su rutina de actividades escolares? ok a ver aquí hay un elemento que es clave ¿no? es ¿qué es lo que lo motiva? ¿qué lo está motivando? si lo está motivando la escuela lo está motivando la escuela o lo está desmotivando pues entonces busquemos realmente ¿qué es lo que lo puede motivar? para que él a través de ese motivo lo que lo motiva lo mueva a salir de esa rutina sabemos que muchos de nuestros hijos asumen la responsabilidad de una manera impresionante ¿no? increíble a la N y que precisamente por eso se estresan bueno pues hagamos y enseñémosle y veamos que lo más importante no es la escuela sino su vida yo creo que a veces también le 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 estamos como que induciendo a querer decir que si no sale bien preparado pues no va a ser nadie ¿no? no más bien si no sale bien fortalecido humanamente de esto pues ahí sí va a poder enfrentar dificultades ¿no? y entonces el estudio no lo es todo ¿no? porque el día de mañana aunque se requiere de estudio pero el estudio no lo es todo la familia pues es una parte importante entonces hay que motivar ¿no? a ver y buscar qué es lo que lo motiva porque a lo mejor pues no está teniendo algunas motivaciones distintas a ella ¿no? ok muchas gracias otra pregunta ¿cómo me puedo dar cuenta si si estoy limitando a mi hijo? pues yo creo que primeramente ¿sí? pues preguntándole ¿no? ¿cómo se siente? si realmente él pues está viendo eso o no lo está viendo y otro observándolo observándolo es decir si realmente lo que está haciendo y lo que le estamos pidiendo que haga lo hace con gusto lo hace con deseos lo hace con ganas entonces creo que no lo estamos limitando sino que al contrario estamos realmente haciendo que las cosas las haga con con interés con valor y todo este tipo de cosas entonces creo que aquí lo importante es observarlo y ver qué es lo que hace ¿no? y bueno preguntarle a ver ¿te interesa? ¿no? te interesa ¿no? a veces por falsos temores no responde bueno tratemos de buscar un espacio idóneo o un momento idóneo para hacer las preguntas porque a veces le preguntamos cuando más tenso está o cuando más irritado está y entonces creo que no es el momento hay que buscar y hay que observar cuáles son los momentos para que podamos platicar con él gracias ¿qué actividades puedo realizar con un hijo adolescente para poder compartir con él y conocerlo? híjole pues primero preguntarle qué es lo que le gusta ¿no? o sea qué le gustaría hacer y ver de alguna manera si eso pues es compatible y es bueno hacerlo y hacerlo con él ¿no? y ir cediendo parte y parte ¿no? y decir bueno ahora vamos a hacer esto que te propongo ¿qué podría hacer? por ejemplo no sé depende del gusto del niño ¿no? porque aquí tendríamos que analizar qué es lo que le gusta al niño qué es lo que él pero por ejemplo pues algo que es interesante y que está dando muy buen resultado ¿no? a nivel mundial todo el mundo está pendientísimo por ejemplo de los concursos de Masterchef ¿no? por ejemplo la cocina ponerlo a cocinar ¿no? enseñarlo a cocinar o decirle a ver qué te gusta comer qué les gustaría comer hoy ¿no? y entonces a lo mejor bueno pues hacer la comida con ellos o la cena o algo muy algo que les atraiga ¿no? que sea algo que también sea un reto ¿no? un reto particular ¿no? otra pregunta ¿de qué manera me puedo acercar a mi hijo sin que se sienta invadido invadido pues es difícil ¿no? pero yo creo que pues uno invitándolo primero a compartir ¿no? es decir que uno pueda compartir su espacio con él ¿no? para que vea que lo que uno comparte con él ¿sí? pues de alguna manera es algo bueno es algo propositivo y que después le demos la oportunidad a que él comparta su espacio con nosotros ¿no? entonces buscar algo que podamos compartir con él ¿no? quizá lo mejor platicarle algo del trabajo que piensa que piensa que le parece ¿no? si es un adolescente o mayor si es un niño ¿no? bueno pues es un poquito más interesante esto porque aquí lo que pudiera uno hacer es por ejemplo una historieta ¿no? que uno considera interesante que a uno le gusta bueno compartirla con el hijo para que entonces el hijo también después comparta con uno eso que siente entonces si no ve que nosotros compartimos entonces no esperemos que ellos nos compartan hay que estar poner la iniciativa a nosotros ok ¿como qué tipos de ejemplos son o serán los más importantes en nuestros hijos? pues uno la responsabilidad ¿no? o sea que nos vean que a pesar de estar en esta situación pues estamos cumpliendo con nuestras obligaciones estamos haciendo las cosas adecuadamente ¿no? por ejemplo algo que yo comento mucho ¿no? por ejemplo no porque yo esté en casa ya quiere decir que yo me voy a parar a la hora que sea ¿no? tengo que pararme a la hora que corresponde hacer lo que habitualmente hacía ¿no? si era hacerme y alistarme para salir y desayunar bueno que lo vayamos haciendo y en esa forma ellos se van sintiendo también apoyados ¿no? por ejemplo algo que yo observo en algunos niños es de que es cierto por ejemplo les está empezando a costar trabajo ver la escuela a través de las tecnologías se sienten agobiados se sienten cansados se sienten así como que ¿no? ¿por qué? pues porque se tienen que parar temprano dicen es que me tengo que parar temprano bueno y cuando ibas a la escuela no te parabas temprano entonces creo que aquí los padres tenemos que ayudar ¿no? a que no cambien esta visión sino que a ver vamos nos paramos todos y que nos vean arreglados que nos vean realmente listos como si fuera un día normal ¿no? porque a veces también influye el de que ay no pues hoy no me paro o me paro un poquito más tarde o así entonces el niño va captando esas cosas y obviamente lo va desmotivando en un mundo en donde los trabajos son muy abrumadores y demandantes en esta época se ha podido convivir con nuestros hijos pero no al 100% ¿cómo puedo tener ese vínculo sin que los niños se sientan sustituidos por un aparato? es una buena pregunta y es muy complicada ¿no? porque realmente si es cierto tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y pues estar atendiendo el teléfono la computadora y este tipo de cosas pues es dificilísimo ¿no? ahorita precisamente me acaba de pasar yo tuve que atender una serie de llamadas la particular del secretario de educación pública y entonces es hora de comer y ¿qué haces? entonces creo que aquí tenemos también que hacerles hacerles entender ¿no? que no porque las circunstancias han cambiado esto quiere decir que ellos no nos importan ¿no? nos siguen importando y nos siguen importando mucho ¿no? y que realmente vean que el trabajo el trabajo es un medio ¿para qué? para dignificarnos para ser mejores personas y si ellos ven que el trabajo nos alegra nos entusiasma y nos mantiene con buen humor y no estamos enojados estresados molestos obviamente el niño va a decir oye pues qué bueno que mi papá trabaje ¿por qué? porque está contento y entonces eso es bueno ¿no? pero si reflejamos otra cosa esto va a afectar mucho al niño ¿no? porque entonces si se va a sentir reemplazado por ello porque además mira estuvo en la computadora y se enojó ¿no? y entonces ya no me va a poner atención o ya no lo quiero ver así ¿no? entonces creo que aquí también tenemos que cuidar esos pequeños detalles ante esta circunstancia y al respecto una mamá comenta así es el trabajo se hizo mayor y a pesar de tener a nuestros hijos en casa las actividades tanto de mamá como de los hijos nos impiden tener esa gran oportunidad que tenemos de convivir y conocerlos a ellos yo creo que sí ¿no? o sea pero hay que ser creativos hay que ser creativos hay que buscar yo creo que momentos particulares para poder lograr ¿no? compartirlos y convivir con ellos ¿no? no esperar ¿no? sino más bien buscar ¿no? y entonces hay que buscar en qué momento puedo yo convivir ¿no? sabemos que el trabajo de la casa yo tengo la experiencia de ello es bien difícil ¿no? es muy absorbente es muy pesado ¿no? y nunca se acaba ¿no? o sea eso es lo peor del trabajo de casa que nunca se acaba ¿no? que la ropa que planchar que aquí que allá y son y entonces bueno pues sumarlo a las tareas de la casa y a lo mejor en esos espacios compartir con él ¿no? y hacer un poquito hay que hacer no amigos sino socios ¿no? es decir a ver tú me ayudas yo te ayudo ¿no? o yo te ayudo tú me ayudas ¿no? y así yo creo que ahí se pueden generar esos espacios no esperar a que se den sino buscar crearlos e innovar ¿no? en ese sentido ¿no? ok cuando el niño ve que la indisciplina no tiene consecuencias en otros niños y el decirle deja que cada quien eduque a los otros niños a su manera no porque ellos lo hagan tú también lo vas a hacer no tiene el impacto en los hijos que uno quisiera y no los convence en esas frases entonces ¿qué podemos hacer? ¿cómo los motivamos a seguir haciendo lo correcto sin dejarse influenciar por la mayoría de la comunidad? creo que esta pregunta se refiere a por ejemplo en clases en línea cuando ha sido difícil te lo digo Arturo ha sido difícil la disciplina de algunos alumnos porque prenden y apagan el micrófono gritan corren brincan saltan distraen a los demás no respetan a la maestra ha sido muy complicado marcar límites a algunos alumnos sobre todo cuando sus papis no los acompañan entonces yo creo que en base a esto va esta pregunta ¿cómo puedo yo motivar a mi hijo a seguir haciendo lo correcto sin dejarse influenciar por lo que él ve a través de la pantalla? bueno yo creo que lo primero y más importante es valorar su conducta o sea hacerle ver que lo que está haciendo a él es valiosísimo e importantísimo y que tiene un alcance mayor ¿sí? y hacérselo consciente y hacérselo notar ¿no? felicitarlo agradecerle hacerle notar de manera sobresaliente esa conducta que está haciendo ¿no? porque yo creo que también ese es un punto ¿no? o sea es un punto de esto ¿no? que a lo mejor definitivamente no va a ser fácil y el fruto a veces queremos que sea ahorita inmediatamente no ¿no? o sea si nosotros vamos sembrando hay que saber sembrar en tierra buena ¿no? no nada más arrojar la semilla sino hay que ponerla en tierra fértil y a veces cuesta trabajo ¿por qué? porque hay que estarla volteando abonando estar cuidando la planta ¿no? y no sabemos en qué momento va a germinar y en qué momento va a crecer y en qué momento se va a convertir en un gran árbol ¿no? y entonces nuestro trabajo es cuidar ¿no? protegerlo ¿no? y entonces creo que aquí como padres yo entiendo eso ¿no? yo en los scouts lo viví mucho tiempo lo viví mucho tiempo ¿no? los niños eran terribles ¿no? tuve un caso fíjense tuve un caso que a lo mejor esto puede ayudar era un caso de un niño que bueno de estos que se les detecta como TDA ¿no? y en una ocasión ¿no? por ejemplo se paró ¿no? estábamos haciendo una actividad se paró se bajó los pantalones se puso hacer pipí ahí ¿no? oye esto no se hace ¿no? entonces como que es que está enfermo decía uno de sus hermanos ¿no? y en una segunda ocasión agarró una piedra y se la aventó a otro ¿no? es que está enfermo entonces fue cuando me enojé lo agarré lo llamé y le llamé la atención fuertemente ¿no? los niños pues brincaron los hermanos eran dos o tres hermanos más me querían regañar dije a ver el enfermo no es él el enfermo son ustedes porque ustedes lo están haciendo enfermo la verdad su hermano no está enfermo ustedes lo están enfermando porque le están disculpando y dispensando todo y entonces perdón pero aquí hay reglas hay normas y por lo tanto aquí se hacen estas cosas y si ustedes no lo entienden lo van a enfermar más y fue interesante porque a los ocho días los hermanos estaban corrigiendo al hermano los hermanos estaban señalándole al hermano que tenía que comportarse bien que tenía que hacer las cosas bien que no tenía que ser grosero entonces los niños aprenden muy rápido estas cosas pero hay que saberlos conducir y hay que saberles decir las cosas y hacerles ver principalmente hacerles ver ¿sí? para que distingan entre lo bueno y lo malo porque el gran problema que hoy vivimos es no distinguir no tener esta línea divisoria entre lo bueno y lo malo hoy parece ser que lo bueno es malo y que lo malo es bueno que el comportarse bien es malo y que el comportarse mal es bueno entonces creo que aquí nosotros tenemos que reforzar mucho y enseñarle a distinguir entre lo bueno y lo malo y preguntan por último ¿qué pasa cuando esa influencia viene de casa? en el sentido de que si como papá ya estableciste reglas pero al convivir con los abuelos se sienten protegidos y pasan sobre tu autoridad pues sí ahorita tenemos muchas familias confinadas que están la mamá el papá los abuelos los tíos sí lo hemos vivido entonces ¿qué pasa con esto? Es una pregunta que yo todavía no logro responder porque me pasó muchas veces a mí también mi hijo fue el nieto consentido de sus abuelos y la verdad lo siguen consentiendo mucho pero miren yo les digo una cosa hoy por hoy mi hijo me ha llenado de muchas cosas satisfactorias porque al final cobra conciencia del valor de la paternidad y la maternidad y identifica y reconoce quién es el padre y quiénes son los abuelos y al final termina sabiendo que los abuelos lo consienten y que los padres lo forman lo educan ¿sí? entonces yo creo que aquí lo que lo que hay que hacer es no desanimarse no desanimarse yo sé que es difícil a veces uno se desanima a veces uno dice híjole ¿no? ya no quisiera ¿no? pero yo lo que sí les digo es no se desanime porque todavía hay un camino por recorrer hay mucho camino por recorrer con los hijos y yo creo que en este caso la única forma de poder vencer esas dificultades es animándose y dándose precisamente cuenta de que el valor de la paternidad de la maternidad es único no es sustituible es insustituible los abuelos nunca lo van a poder sustituir ¿no? o sea pueden reemplazar parte de pero no los sustituir y nunca va a ser sustituto de entonces ahí los animo y de verdad los animo porque yo lo he vivido y me sigo preguntando pero me doy cuenta que al final los niños no son tontos se dan cuenta y entienden quién es el padre y entonces uno tiene que hacer valer ¿sí? quién es el padre y quién es la madre y entonces yo como madre ¿sabes qué? aquí hay esto ¿no? que en ese momento quizá no lo obedezcan a uno quizá ¿por qué? porque obviamente se sienten más motivados por los abuelos porque los consienten un poco más les dan un poco más y entonces o los castigan menos y entonces obviamente el niño pero al final al final el niño descubre quién tiene la razón si el padre o los abuelos y yo estoy seguro porque yo lo vivo ganan los padres por mucho afecta si es uno muy estricto al decirles ya es hora de la clase ya es hora de la tarea repítelo yo sé que mi hijo lo hace pero yo insisto en estas situaciones yo creo que no 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 es ser estricto es simplemente ser realmente una persona concreta ¿no? y firme ¿no? es decir firme en el sentido de que si hoy es hora de clase pues es hora de clase o sea no hay otra ¿no? o sea hay que ser concretos y claros en ese sentido ¿no? si es hora de jugar pues hay que jugar si es hora de comer hay que comer y entonces que el niño aprenda precisamente esas dimensiones ¿no? que son dimensiones que el niño tiene que ir aprendiendo ¿no? que no es cualquier cosa sino que es una dimensión que así es ¿no? y uno pareciera que es estricto ¿no? porque a veces los niños aparentemente se cansan ¿no? dicen es que ya estoy cansado de que me digan ¿no? ¿sí? pero en el fondo es porque también lo necesitan y si hay que decírselos es por necesidad también ¿no? porque los niños a veces hoy se dispersan muy fácilmente se distraen muy fácilmente y entonces creo que es esto algo que hay que estar haciendo poniendo hincapié ¿no? y van a ver como el día de mañana yo lo digo porque ahora yo estoy del otro lado ¿no? gracias a Dios mi hijo la verdad es que después de muchas crisis ¿no? este de muchos lamentos de muchas situaciones hoy lo veo ¿no? o sea mi hijo verdaderamente me está dando sorpresas extraordinarias yo nunca me imaginé que pudiera yo recibir esas alegrías tan grandes y tan gratas de mi hijo ¿sí? porque pues sí siendo niño pues sí hubo momentos de llanto hubo momentos de tristeza de enojo de frustración de muchas cosas pero al final quien gana es el padre quien gana es la madre porque sabe que es lo mejor para el hijo ¿no? y si lo está haciendo bien y lo que busca lo único que busca es el bien no se preocupe van a ganar y ganar no porque tengan que ganar o sea porque están haciendo las cosas bien a veces uno como mamá se pregunta si está haciendo bien las cosas en la educación del hijo y esta situación nos ayuda a darnos cuenta cómo vamos y en qué debemos apoyar más aprovechemos este tiempo para verlos sin que ellos se den cuenta cómo interactúan con maestros y con compañeros y su nivel de responsabilidad en todos los sentidos esto es como un examen de vida para todos totalmente de acuerdo uno va aprendiendo también esas cosas y como les digo yo creo que hoy tenemos que aprender mucho de los hijos los hijos nos enseñan muchas cosas porque el mundo ha cambiado hoy el mundo está siendo visto por otros ojos diferentes a los que nos tocó ver a nosotros el mundo la realidad entonces creo que nos enseñan cosas diferentes distintas y hay que aprenderlas y si queremos que confíen en nosotros hay que confiar en ellos y ya para cerrar Arturo una mamá hace un comentario respecto a esto que dice hace unos días leía que hay que aprovechar estos momentos de crisis para ser resilientes y unirnos como familia ha sido increíble ver esto en cada uno de nosotros creo que me parece una reflexión muy fuerte para cerrar e irnos con motivación y con ánimo a seguir en este camino que emprendimos hace mes y medio totalmente de acuerdo hay que ser pacientes alguien me decía que la educación del hijo solo se logra con paciencia y con amor quien es paciente y quien ama al hijo logra hacer grandes cosas y los hijos son fruto de ese amor y de esa paciencia porque cuando seamos grandes yo creo que vamos a tener que pedirle a los hijos que sean pacientes con nosotros ¿no? sí 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 ¿no? quien está viviendo esta experiencia con sus padres lo podrá ver ¿no? los padres hoy nos necesitan y a veces hijos ¿no? tenemos que ser pacientes con ellos así es Arturo pues ya no hay más ya no hay más preguntas ya no hay más comentarios Arturo quiero agradecerte tus palabras y las enseñanzas que has compartido con nosotros el día de hoy igualmente agradezco la presencia de nuestros papás sobre todo su interés por por estar estar pendientes de sus hijos y saber cuál es la mejor manera de de apoyarlos en esta época de crisis y pues que podamos salir de esta experiencia con con más ánimo y pues sí siendo mucho más grandes de lo que ya éramos cuando entramos en esto pues sí les deseo lo mejor lo mejor porque ser padre es la mejor experiencia del mundo el mejor trabajo ¿no? quizá aparentemente el más ingrato pero mañana veremos qué es el más grato porque híjole ¿no? es lo mejor que puede pasarnos y pudo habernos pasado ser padres ¿no? ¿sí? digo y el video lo dice todo ¿no? o sea realmente a mí me sorprende mucho cómo esta persona tuvo ese valor ¿no? de empujar de arrastrar ¿no? y de llevar consigo a su hijo ¿no? yo creo que es lo que tenemos que hacer ¿no? y así es la educación de los hijos a veces tenemos que arrastrar a veces tenemos que empujar pero muchas veces tenemos que compartir con ellos grandes momentos ¿no? y bueno pues esperemos que en este tiempo podamos aprovechar compartir estos grandes momentos así es así es aprovechemos sepamos vivir esta como dijiste vivir hay que vivir esta etapa que estamos viviendo y salir adelante muchísimas gracias Arturo gracias a ustedes ¿no? y fue un gusto estar con ustedes igualmente gracias papitos por habernos acompañado esperemos que lo hayan disfrutado y pues nos estamos viendo próximamente la siguiente semana estaremos también con otra con otra conferencia igualmente el día miércoles titulada estrategias emocionales para enfrentar la pandemia entonces vamos a aprender del psicólogo que va a compartir con nosotros acerca de estas estrategias para poder reducir el estrés y poder seguir caminando en armonía en esta situación y pues bueno están llegando muchos comentarios de gracias excelente plática de muy buenos los consejos que estás dando y por tu presentación entonces felicidades Arturo lo lograste no gracias a ustedes más bien por su paciencia ¿no? sí yo sé que son momentos difíciles pero con todo gusto ¿no? sí muchísimas gracias y pues doble para ti porque sé que estás muy 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 ocupado ahora sí ya puedes ir a atender aquella llamada que te llegó antes de la conferencia no, no, no no se preocupen aquí estamos ¿no? pues perfecto me dio mucho gusto ¿sí? gracias Arturo muchas gracias a todos hasta luego